Muy buenas tardes, los peores presagios se han confirmado y hoy la familia socialista y la familia política española en líneas generales está de luto ante el fallecimiento del que fuera carismático líder del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre que prácticamente lo ha sido todo en política salvo ser presidente de gobierno, presidente, ministro, portavoz, vicepresidente líder del Partido Socialista posiblemente en una de las épocas más convulsas la que no tanto como la que pasó con la época de Pedro Sánchez allá por en el bienio 2015-2017 así que desde aquí, desde este modeste o blog vaya nuestro pésame para la familia socialista y especialmente para la familia del propio Perrubalcaba a la que mandamos desde aquí un cordial y afectuoso abrazo y descanse en paz con Alfredo Pérez Rubalcaba